¿Te has preguntado alguna vez cuál es el precio de nuestros pecados? Escucha Levítico 1, 3 y 4. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Mira el texto que leímos en este momento y verás que tiene algunos componentes muy importantes. Número 1, el animal tenía que ser perfecto, sin defecto. 2, el dueño tenía que ofrendar el animal de su voluntad. 3, tenía que colocar las manos sobre el animal antes de sacrificarlo. Y 4, el animal se convertía en sustituto del dueño para hacer la expiación. Y al profundizar emerge a la superficie un cuadro que no está presente en las antiguas religiones paganas, que practicaban los sacrificios humanos y todo tipo de atrocidades. En el sistema sacrificial de la Biblia encontramos pecadores que necesitan un sustituto perfecto. Y obviamente ese sustituto no es el cordero o el cabrito o el toro, sino el Hijo de Dios quien vino posteriormente a ofrecer su propia vida en la cruz del Calvario. La totalidad del proceso es voluntario. Jesús dio su vida voluntariamente. Y al contrario de lo que han dicho algunos predicadores durante siglos, Dios no nos fuerza a aceptar el don. Podemos seguir con nuestras vidas tal como son, si eso es lo que queremos o podemos aceptar, ejerciendo nuestro libro verdrío, la vida perfecta de Jesús en lugar de nuestra vida imperfecta de pecado. Y cuando tomamos esa decisión, sucede algo más que sorprendente. Jesús aparece y toma nuestro lugar. Tal como lo leímos hace un momento, cuando los pecadores ofrecían sus animales sacrificiales, colocaban sus manos sobre la cabeza y simbólicamente sus pecados eran transferidos al animal. El libro de Hebreos deja bien en claro que ninguno de esos animales ocupó jamás el lugar del pecador. Porque los animales no eran el punto. Los pecadores del Antiguo Testamento actuaban simbólicamente por la fe de que un día el Mesías vendría tal como estaba prometido y se convertiría en su perfecto sustituto. Y aunque la cruz estaba cientos de años en el futuro, los pecadores se aferraban a lo que Jesús habría de hacer en favor de la raza humana caída. Y esta es la mejor parte. Aunque la crucifixión real estaba a siglos de distancia, Dios decía que el sacrificio sería aceptado y podían continuar viviendo con la seguridad de que Él se haría cargo de todo. El trato era conveniente, sus pecados eran perdonados y la culpa que pendía sobre ellos era ahora eliminada. Y eso me traslada varios siglos adelante hasta llegar al día de hoy a ti y a mí. En toda la Biblia tienes la misma garantía escrita por Dios mismo. El sacrificio perfecto es completo. El precio de tus pecados ha sido pagado. Puedes aceptarlo voluntariamente si confiesas tus pecados y le pides al Cordero de Dios que los quite de ti. Entonces podrás vivir sabiendo que has sido aceptado por Dios, lo cual me parece una mucho mejor manera de vivir.